Atención amantes del karaoke en Quepos, Bahía Azul le anuncia su campeonato oficial de canto que va a iniciar el jueves 6 de septiembre y terminaremos el 4 de octubre. Tu voz puede ser seleccionada para el campeonato nacional de karaoke cuya final va a ser el 16 de diciembre en Castro VIP. Te invitamos, ven a participar, tenemos premios de 50, 30 mil y 20 mil colones. Tu voz es la que buscamos, ven a ser parte de la selección de canto de Quepos. Apoya a los cantantes de Quepos y quiere las mejores voces para ir a la gran final del 16 de diciembre del campeonato nacional de karaoke en Castro VIP. Buscamos tu voz, ven a participar, contamos con tu participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!